...que de alguna manera nos ha incentivado a desarrollar esta actividad. Y por supuesto que al resto, el agradecimiento al resto de todos los participantes de distintos lugares que están hoy. Un detalle antes de la explicación es que más allá de lo que es una prueba deportiva y tratada de llegar a una meta, lo más importante es el desafío de romper el propio desafío interno de cada uno, más allá de un premio que pueda ser material.